Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a hablar de un problema en específico que se relaciona con el micrófono. Algunos nos han expresado que su micrófono, digamos en la plataforma Zoom, ya tiene todo el volumen pero suena muy despacio. Inclusive han llegado a comprar otros micrófonos para solucionar el problema. Pero Windows tiene una opción que les va a ayudar a solucionar ese problema de manera fácil y práctica. No tienes que comprar otro micrófono. Sencillamente debes subirle los DVI a tu micrófono desde el sistema. ¿Cómo lo vas a hacer? Te vas a parar, supongamos aquí donde está el parlantico, aquí en el audio, en este caso estoy en un Windows 10, vas a dar clic derecho y vas a ir donde dice abrir configuración de sonido. Cuando abras la configuración de sonido, vas a ir donde dice panel de control de sonido. Aquí en panel de control de sonido, entonces te va a aparecer una opción que dice grabación. No te olvides, siempre te va a abrir en reproducción, te vas a ir a grabación y aquí vas a encontrar el micrófono. Vas a darle doble clic. Cuando le des doble clic, te va a aparecer este otro recuadro que te va a abrir propiedades exclusivas del micrófono. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora vas a ir aquí donde dice niveles. Nota que, por ejemplo, el micrófono tiene un 85% de nivel, pero acá hay algo que se llama amplificación de micrófonos y está en DVI. En este caso, normalmente se manejan 12 DVI más. Entonces, vamos a subirle un poquito y ustedes van a escuchar la diferencia. Entonces, si mi micrófono está sonando muy suave, lo coloco en 24 y va a sonar muy duro, va a estar muy sensible. Si lo notan y pueden subirlo más. Pero en mi caso, yo lo dejo en 12 DVI porque es lo normal y mi micrófono suena bien porque es un micrófono auxiliar de grabación. Pero si en tu caso, tu computador, el micrófono que trae incorporado, si es una portátil, si está sonando lento, sencillamente súbele esta parte, das a aplicar y a aceptar y listo. Problema solucionado. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.